Hola a todos y bienvenidos, yo soy Alfonso Marín y si estás aquí es porque has llegado por algún extraño motivo al canal de Today Films. Hoy tenemos una nueva cámara, sí, estamos probando la Sony Alpha 6300 y vamos a probar cómo funciona una de sus características principales, la cámara lenta grabando a 120 fps, así que... ¡comenzamos! ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy ha sido muy cortito y espero que os haya gustado este pequeño vídeo test. Suscríbete para estar al corriente de las novedades del canal y como no, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente aquí en Today Films.